Universidad Complutense, es decir, la Fonoteca Nacional de México, Radio Televisión Nacional de Colombia, disponemos de plataformas digitales, tenemos la posibilidad de convocar a eventos, pero digamos se nos dificulta un poco el tema de la publicación de contenidos. La Universidad de Complutense de Madrid se le facilita la publicación, por ejemplo, de las memorias de los eventos que realizamos. Entonces, este es uno de los apoyos que nosotros obtenemos de la Universidad Complutense. Nosotros podemos hacer los eventos y ellos se encargan de hacer las memorias, distribuirlas, publicarlas y divulgarlas. Esa es una de las alternativas que tenemos. Bueno, y pues hay que hacer la aclaración que, dada la crisis que se presenta ahorita en España, pues esto tiene algo, pero es una posibilidad real y es una posibilidad con la que estamos contando. De hecho, aquí se mencionan ya algunas de las publicaciones que se han realizado en la revista de documentación multimedia entre 1993 y el 2012. Bien, entonces, conclusiones y propuestas. Gracias. 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 Gracias.